Con un divertido show de payasos, pequeñines del municipio de Texcaliacac celebraron su día con una gran sonrisa en el rostro. Me gustó mucho el festival porque ahí había payasos. Me gustó mucho porque nos dieron juguetes, hubo payasos y va a haber una película. Convivencia que se realizó con un gran ambiente familiar, ya que los padres de familia también disfrutaron de las actividades como concursos y entrega de juguetes. Acciones que llevan al fomento de la convivencia social. De verdad que nosotros estamos muy contentos porque hemos visto la participación de la comunidad y pues este es un ejemplo de que se está trabajando para poder generar esa convivencia, que ese es el objetivo del DIF, poder integrar a la familia. Pues muy divertido, los niños muy bien, muy organizado. Este evento fue posible gracias a la gestión con el DIFEM. Preocupada la presidenta y el gobernador por las sonrisas de los niños del estado. Siempre, afortunadamente desde el inicio de esta administración hemos contado con el apoyo del señor gobernador. No nos ha dejado solo en ningún momento, pues bueno, y esta es una prueba de que estamos contando con el apoyo del señor gobernador. Con imágenes de Miguel Plata y Oscar Camacho, para TV Urbana Noticias, Patricia Tomás. Gracias. Tenemos vraiment un buen día para principios de la vida. ¡Claro bien!